que hemos preparado ahí están las cosas como puedes decir de que el estadio es increíble la de chucra ahí están las imágenes que te dan la compra juan que estuvo ahí juan carlos filmó todo pero las banderas el humo disimulado la sur como nunca este año la verdad que nunca este año la sur se llenó como se llenó hoy día no había espacio para nadie la recta de general lo propio la preferencia lo mismo y la sur lo propio perdón la norte la bandeja baja mira 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 ahí está uno dos tres y en el partido sufrió alex cham y cómo sufrió el plantel de diestrogues no jugó mejor que yo creo que always mereció en el segundo tiempo yo creo que la primera parte le faltó un poco de contundencia a sus jugadores que a ver yo ya comenzaba con un amigo juanjo a quien le manda un abrazo un coche bambino me hizo notar algo que es cierto de que tener un escenario abarrotado y la presión de la gente como que generó imprecisiones en algunos jugadores de always ready porque los contragolpes yucra quiño no se completaron como se esperaba y creo que en el segundo tiempo manejó más la situación del equipo milionario y fue superior a diestrogues pese a ello antes del gol cham y las mejores oportunidades de golas había generado el wiser y tuvo las mejores chances como para abrir el marcador no una de estas un este remate por encima de la portería va a ver una que otra en la que va a intervenir guillermo vizcarra de diestrogues el gol y recuerdo un cabezazo de arrascaita desviado después no hizo nada más en el primer tiempo si esta es muy buena conexión el que termina haciendo el pase es cuci no se deja pasar el balón ortega para que llegue directamente al atacante áreas y bueno no se pudo finalizar como se esperaba pero esta es clave mira esta no estaba solo todo esto alex antes del 1 a 0 de diestrogues merecía más el gol always ready pero claro merecer y no convertir no es lo mismo no no te da goles acá si el remate de jaimito aracaita beneficios ya lo buscaba no la jugada balón parado y quien aparece álvaro quiero ahora a queño ahora aquí no hay que hay que reconocer también que en los primeros minutos por ejemplo un tiro de esquina donde roca dejó mucho que desear y hace tiempo esto también lo habíamos comentado a los queridos amigos always ready no tiene arquero a y si no tienes arqueo es muy pero muy complicado que tengas chances de pelear un título a el arquero como dicen muchos es casi medio equipo y necesitas tener fortaleza atrás y always ready más allá de que tiene jugadores rápidos jugadores de proyección el caso paniagua que ingresó en el segundo tiempo hizo muchas cosas pero si no tienes arquero es muy complicado alex y eso creo que ha visto partido a partido a ver en este compromiso en concreto hace rato veíamos una atajada muy buena la que se mandó vizcarra es cierto medio fulero también el jugador del cuadro de always al momento de definir pero lo de vizcarra atento no para desviar ese balón y hubo algunas interesantes donde este tipo ese señor que custodiaba el pórtico del tigre supo ser frío al momento de atajar no de dar seguridad a su equipo así que bien bien en este caso bien por porque bueno después de la que se mandó en la selección hoy ella en lo futbolístico ya en lo que es el plano del torneo local el portero vizcarra realmente demostró que sigue siendo uno de los mejores arqueros del fútbol boliviano el mejor yo creo que es el mejor de momento aunque se enoje el pipo allá en cochabamba aunque lo ningune en o que lo ningune no exactamente ahí está y algo es red y continuaba dominando claro después del gol trató de jugar al contragolpe chami lo esperó no le salió en medina muy bajito el partido de medina a colmo va a terminar expulsado en el segundo tiempo esta fue la primera incursión que tuvo en la primera parte ahora del biduto 40 hay hay otro padecer que tiene o lo es ready en la ofensiva y es el hecho de que los caribeños fallan mucho en ataque claro si marcaran las opciones que tienen pues quizás no estarían jugando en el fútbol boliviano yucra pero dorney romero falla a veces se lo lleva por encima el individualismo a jairo jan y también cometen ese tipo de malas decisiones cuando tienen mejores mira esta mira esta pero bueno por algo el pelado no es titular álex en diez tronjes no y además buena también la intervención del jugador desviando ahí a pesar que creo que igual no 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 estaba tan perfilado como para poder asustar al portero de obis pero insisto bien la intervención del defensor ahora sotomayor se va lesionado creo que estaba haciendo una buena tarea no sé si lo comparte esquino yucra queridos amigos es más sotomayor es yo esperaba hemos visto en este en este tramo final del campeonato con 10 tronjes yo esperaba que lo saquen a áreas que lo pongan a sotomayor de centro delantero y que ingrese alguien más pero no tenía opciones en el banco de suplentes ya estaba john garcía ursino que terminó ingresando estaba iznaldo que bueno es mejor olvidarse de él que ponerlo en el partido la verdad que en el banco de suplentes de mitad de cancha para arriba no tenía buenas opciones el plantel aurinegro y creo que eso también se sintió porque ortega que en esta conducción trató de abrir espacio también ya en el complemento se cansó lo propio el mexicano que no este no fue su partido y aquí a rasca y está ver a rasca y está ahora intentaba lo que yo reconozco en este segundo tiempo es como pañagua mira mira increíble a mí no me sorprende no me sorprende lo de arias que no les de voto del poste no como en el partido en pan no eso lo que quería comentarte es de qué es muy loable y ponderable lo que pasa compañía agua a la golazo tiene estas cosas dornis romero nadie esperaba esa jugada bien el centro centro de medina si el centro de medina y como es más bajito se supone que pedraza y jucino lo iban a tomar pero no pasó aquello y mira cómo aparece dornis romero se eleva muy bien en el centro y es un golazo bien ubicado totalmente es un buen gol claro que permitieron levantar el centro y le permitieron también no tiene juego aéreo y lo que diez tronques tendría que pensar para la segunda temporada o para el siguiente año mejor dicho yo creo que pedraza y jucino pues no son garantía no pero que te da cuenta en ese gol o sea el jugador de always es bajito y flaquito el otro es más corpulento y grande y aún así pierden en esa jugada aérea o sea no es la primera vez que la defensa que la saga central del cuadro tigrado se manda a cada cosa y bueno hoy pedraza especialmente pedraza estuvo perdido no realmente provocó más de un nerviosismo a la hinchada tigrada por lo que hacía su defensa en cuanto el equipo de always atacaba no también el tigre tuvo alguna que otra llegada ahora eso creo que fue interesante segundo tiempo lo que quería comentarte yucra queridos amigos es lo lo de paniagua no como ingresó en el segundo tiempo le dio más alternativas en el ataque jugó por el carril central moviéndose bien pero tiene 16 años el genera la jugada en la que lo expulsan a guayar claro porque los desquicio entre los dos bien el balón termina desquiciando los volantes centrales más que todo a guayar que se va expulsado o se fue expulsado por dos cartulinas y eso parecía gol pero que pablo escobar no pueda observar ese talento que es ahí no sabe no lo sea no sé qué más tendría que hacer mira la salida increíble acá como es que esto también tiene dormisomero no que terrible podía haber sido el 2 a 1 ahí tenía dos opciones podía jugar con james o podía también buscarlo a paniagua que quedaba de cara portería y seguir un punto penal mira el virus bueno es que hay hay frases como dice álex frases que ya están tan desgastadas que cualquiera las usa y pablo escobar dice lo mismo no o cayó en una de esas porque dice hay que esperar que queme tapas a ver holguer redía ha hecho precisamente este proyecto con jugadores jóvenes porque en el fútbol boliviano no hay etapas que quemar no hay torneos de divisiones menores se asiesgó por eso con gente joven claro después de hacer un scouting chami alex y lo encontró al virus que es un jugador diferente porque no todos a los que ha traído han vendido de la misma manera si hay regularidad en el grupo pero destaca pues lo de este muchacho y que el entrenador de menores de bolivia no lo pueda ver es miopía es una experiencia que es que eso es es aberrante es aberrante ahí está ahí está la jugada alex muy torpe muy torpe que duró poco casi diez minutos en el campo de juego chami se fue muy triste pero las dos amarillas llegaron por la marca que sí 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 sobre el paniagua no es decir él provocó aquello de que 10 tronques se quede con un hombre aquí vinicius se quedó sin piernas vida ya no podía sí 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 ya estaba algo cansado alex un buen partido en el sentido de que se esforzó muchísimo a rasca y tan corrió bien por él por ese lado ya hubo un momento donde ya las fuerzas ya no las tenía como un principio y esta no exactamente quiero mandarle un saludo a tito montero a nuestro gran amigo tito que desde el norte argentino está celebrando sí me mandó el dato no ojo álvaro quiroga el chaqueño que estuvo en juventud unida escuela de fútbol en la frontera pero perdón argentina bolivia donde se formó y ganaron un título ganó un título exactamente exactamente un mundial hito con esta escuela de fútbol y felicidades a él que anotó además el gol de este partido acá bueno para un poco de espía y acá rascaita es el que genera todo este tipo de las perezas entre jugadores para que el tiempo también vaya consumiéndose yo lo es red y entre la desesperación álex y seguía sufriendo otra vez paniagua desde el medio organizando abriendo hacia la derecha tratando de encontrar ya ingresó el otro paniagua también el manuel es ese sí 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 y pedía también ingresó en la recta final dos robles va a jugar como delantero ya es un síntoma de que la desesperación también está y no querían meter un gol porque se sabían superiores además que había una diferencia numérica para hacer prevalecer y en el centro nadie podía definir ahí también se produjo la defensa de destrones digamos ahora aquí el remate mira cómo se sabe es cierto también que en otra hora robles era delantero y no sé qué es lo que pasó para luego terminar como defensa central pero a veces recuerda su posición claro inicial aquí está la falta de medina amarilla la segunda del partido y te me vas le dijeron a medina y no podrá estar frente a oriente porque vi la repetición igual que torpe lo del jugador de always creo que eso lo pudo haber evitado no para en este caso ganarse la segunda amarilla y después la expulsión pero bueno hay jugadores que realmente a veces no saben controlarse no y en este caso merecida es más yo para mí le sacaba directamente la roja este jugador el árbitro que no se la perdonó al jugador de always dicen por ahí que es un problema del corazón el que tiene medina que lo ha bajoneado un poco en su juego y este es el momento culminante chami terminó el partido diez minutos más o menos se jugaron de tiempo añadido sufría sufría la hinchada hasta que finalmente el árbitro justiniano marcó el final y comenzó la celebración los festejos que todavía duran allá en el prado en la camacho y en diferentes lugares de la ciudad y ahí están las imágenes más bien que estaba vacío no como dice alex abrieron las puertas y dejaron entrar hay misterio por sacar también está por ahí ahí está de misterio la máscara del mexicano no lópez ahí está lópez que los últimos partidos ha jugado de titular desde la lesión de ursino que bueno ursino ingresó en este partido pero reemplazando al mexicano así es y ahí está el festejo ahí está el no es el el bailador que está es el sin cara no está el enmascarado de plata bueno hay de todo si creo que ese monje no es monje no con la chalina de diez el caporal yo creo que tiene muñeca ya disculpa no sea cualquiera puede entrar ahora y creo que estaba como delegado no lo sea no sé si estaba como delegado la verdad que no lo sé no lo recuerdo pero es peor si estaba como delegado ya lo dejando está bien que sea hincha pero para que te des cuenta yucra cómo es no ahí está la los jugadores que se subieron a la a la a la reja festejar con la ultra sur la hinchada del plantel aurinegro estuvo también en el palco daniel vaca por ejemplo estuvo carlos hago no no estuvo no estuvo yo cuando me mandó el mensaje de asparín fui al palco uno ya está de vacaciones y no estaba el enviador de la selección la pregunta de vacaciones debió haber estado en este partido el técnico sábado por lo menos para decir un muchacho sigo trabajando no no soy vago como el anterior técnico que tenían ustedes ahora conmigo es diferente no pero claro faltan unos cuantos partidos tres fechas ya me bueno termina lo te vas no sea además